Buenas tardes hermanos, amigos de Facebook, les saludo en el amor del Señor, esperando que la misericordia de Dios sea para con cada uno de ustedes en este día. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan. Este versículo llega por subtítulo Una paz incomparable e inigualable. El mundo no puede saciar el deseo de su corazón. Jesucristo dijo allí en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mismo versículo en la traducción actual dice, Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Esas fueron sus palabras a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Pero ellos no entendieron del todo el significado de estas palabras. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si tienen paz en su corazón, o más bien si tiene o siente que en su corazón hay un sentimiento que le dice que lo que tenga que enfrentar en la vida estará bien. Porque tiene a Dios y la seguridad de que Él mora dentro de usted. Sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que si muere hoy o si Dios viene primero, sabe que irá al cielo y que todo este desastre habrá pasado y que todo estará bien como lo prometió Dios. ¿Tiene esa sensación en su corazón? Pues no vivimos tiempos muy pacíficos. Mucha gente no tiene paz en su corazón. No tiene paz en el empleo, su matrimonio, sus hijos, las circunstancias en las que viven, dónde viven o cómo viven. Y por supuesto, con esta pandemia, con la cual vemos que está siendo afectado el mundo entero, donde cada día, a nivel mundial, son miles de personas que mueren por el COVID-19. Entonces, en este versículo podemos ver que el Señor dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, el mundo no puede dar la clase de paz que ofrece Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿tiene usted esa clase de paz? ¿Puede decir con franqueza, tengo esa sensación de paz en mi corazón? La paz que ofrece Jesucristo viene de una relación personal con Él. Esa es la única fuente de paz genuina y verdadera. Todo lo demás en el mundo es falso. Alguien puede tener el dinero que quiera en el mundo, ir donde quiera, hacer casi todo lo que quiera hacer, tener a casi quien quiera tener. Pero si no tiene a Cristo, déjeme decirle que no tiene paz. No necesita más nada y a más nadie para tener paz que solamente a Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz os doy. ¿Por qué dijo eso? Porque sólo Jesucristo, sólo Él, es la única fuente de paz genuina y real. Y sólo esa paz la obtenemos a través de una relación personal con Él. Jesucristo también dijo en el sermón del monte que debemos ser llamados pacificadores. Me pregunto, ¿cuántos de los que están viendo este mensaje se consideran pacificadores? Quizás muchos pueden decir que en la situación que actualmente vivimos no somos pacificadores. Pero Cristo dijo, si es que, Jesucristo no dijo, si es que, ni pero, sino que hemos de ser pacificadores. Debe existir en nosotros algo que les ayude a los demás a poder conectarse con el verdadero pacificador para que las cosas comiencen a cambiar. Cuando nuestra relación con Cristo esté bien, tendremos la base de una verdadera paz. Si le preguntara, ¿tiene usted paz? Quizás muchos me dirían, bueno, quizás, o a veces, pero en el fondo, en verdad, no la tiene. Déjeme decirle que hay una senda angosta de paz y mucha gente muere sin haberla hallado. La paz es un don valioso, preciado, de una persona que es Jesucristo. En ninguna otra parte de la Biblia dice que hay otra fuente, pero solo le pregunto si usted la tiene. Jesucristo cuando les dijo a sus apóstoles, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, ¿por qué lo dijo? Porque les decía, el mundo no puede saciar el deseo de su corazón. Mi paz, dijo Cristo, mi paz os doy, no como la que el mundo se esmera en dar. ¿Sabe qué, hermano, amigo, al estudiar este versículo, encontré este otro versículo que quiero compartir con ustedes? Pero sabe que este versículo me llevó, y permítame decirlo, avergonzarme delante de Dios y pedirle perdón. Le voy a invitar a leerlo y está allí en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos, los instruía en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Y dice así, piensa en esto y le invito a que lo aplique a su vida. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 5, dice, en cualquiera casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? ¿Sabe que al instante comencé a recordar en cuántas casas he entrado en mi vida? Y nunca he dicho eso. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Así que tuve que pedirle perdón a Dios porque no lo he hecho así. Quizá alguien puede decir, pero Jesucristo no se refería a eso. Permítame decirle que sí, justamente a eso se refería. Así que, Cristo lo dijo muy en serio. Él lo que quiso decir es, oren por estas casas, oren por quienes viven aquí, oren por sus problemas, oren por sus familias. Y hoy, quiero y siento de parte de Dios orar por su hogar. Permítame orar por ustedes. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por la vida, por la salud. Gracias, bendito Dios, porque tú provees de estos medios para predicar tu palabra, para llevar un mensaje de esperanza, de fe a aquellos hogares donde actualmente, Señor, a través de esta pandemia, a través de esto, de esto que está sucediendo en el mundo entero, muchas veces vemos debilitada nuestra fe, nuestra paz. Amado Dios, yo te ruego con todo mi corazón en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, el Consolador que tú dejaste para con cada uno de nosotros, pueda estar, Señor amado, consolando cada corazón. Pueda estar, Señor, sanando cada herida que pueda haber en los corazones de mis hermanos, de los oyentes, Señor. Amado Dios, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a saber sobrellevar estas dificultades. Ayúdanos a confiar en Ti, a creer en Ti, amado Dios. Sabemos, Padre Celestial, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es nuestra certeza, es nuestra fe, Señor amado, de que así es, porque Tú estás con nosotros. Gracias, bendito Dios, porque Tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios, porque te tenemos a Ti como nuestro Salvador. Gloria a Ti, Señor, porque Tú eres nuestro Redentor, nuestra roca fuerte, nuestro refugio, Señor, en quien podemos confiar, en quien podemos refugiarnos en los momentos de dificultades, en los momentos de prueba, de angustia. Amado Dios, yo te ruego que esta palabra pueda tener cabida en los corazones de los oyentes y Tú produzcas un cambio en sus vidas. Te lo ruego, te lo pido, Señor bendito, bajo la gloriosa bendición que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga, querido hombre.